Antes de comenzar con el video, me gustaría que te suscribieras al canal, ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido, sin más que comience el video. Hablar de criaturas misteriosas es algo fascinante, pues en este canal le hemos dado un repaso gigante a miles de criaturas captadas por cámaras, que sin dudas te dejarán pensando. Es por eso que siguiendo la temática de los tops, esta vez te presento las 5 criaturas extrañas captadas por cámaras y vistas en la vida real. Número 5 Para este video nos ubicamos en la India, donde un grupo de personas ven a ser un animal mitad hombre, que según ellos es algo muy extraño, que haya nacido de forma, pero acá te lo dejo para que tú mismo lo puedas detallar. Número 5 Número 5 ¡Suscríbete! Número 4 Este video lo tenemos gracias a las cámaras de seguridad En donde podemos observar a una estreña criatura cruzando la carretera a toda velocidad ¿Tú qué opinas? Número 3 Para este metraje realmente no sé cómo describirlo Sencillamente se los voy a dejar para que ustedes opinen Número 2 Este metraje lo tenemos gracias a un atacante que se encontraba en el casco de un ciclista Y es que a la hora de realizar un paseo el hombre se logra topar con esto Número 1 Este es sin dudas uno de los videos más calofriantes de todos Pues en él un hombre logra escuchar unos ruidos en su ático Y cuando va a ver de qué se trataba se encuentra con esto ¡Suscríbete! 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 Y tú, ¿qué opinas sobre estos videos? Espero tu opinión acá abajo en la caja de los comentarios Espero que les haya gustado el video Si les gustó pongan su pulgar arriba Y no olviden suscribirse Así tú les avisarás cada vez que suba un nuevo video Sin dudas, internet es un mundo completamente fascinante Pues en él podemos encontrar videos que seguramente te dará mucho que pensar Desde avistamientos de criaturas fantásticas como aterradoras Son el pan de cada día dentro de las plataformas de videos Quizás tú te hayas topado más de una vez con uno de estos metrajes Que estoy a punto de enseñarte Pero eso no quita que realmente son aterradores Es por eso que esta vez te presento Las 6 misteriosas criaturas captadas por cámaras En la vida real Número 6 Para este metraje fue tomado en uno de los tantos bosques en Rusia En él podemos ver a un grupo de jóvenes Que se encontraban de excursión Cuando de la nada Una criatura muy similar a un gorila Los ataca Pero lo cierto es que esta criatura al estar corriendo No se asemeja a nada conocido por el hombre Acá te dejaré el video para que lo puedas detallar No se asemeja a nada No se asemeja a nada Pues este metraje se pudo tener gracias a una venta de garaje Donde un hombre estaba vendiendo todos sus VHS viejos Y en esos Una persona se logró topar con esta cinta Que por más que analizó No le pudo encontrar un sentido En él podemos ver a una familia en el bosque Donde en un punto Se logran topar con una desconocida criatura Que los ataca sin razón aparente Para luego cortarse estrepitosamente Acá te dejaré la cinta para que la puedas analizar No le pudo encontrar un poco más No le pudo encontrar un poco más En el año 2006 Cuando un grupo de jóvenes se encontraban realizando exploración urbana En un bosque cercano Y es que al momento de grabar Habían escuchado unos ruidos extraños Y al ver que se trataba Se toparon con un ser humanoide Que muchos ya han marcado como una especie de alien Pero ¿Tú qué opinas? Número 3 Todos conocemos la historia de Chernóbil Pues la ciudad más cercana a la planta nuclear Es decir, Pripyat Es un misterio que al día de hoy No se conoce en su totalidad Lo cierto es que según las investigaciones Muchas de las especies Comenzaron a mutar a raíz del accidente Pues este video fue tomado en la ciudad de Pripyat Gracias a unas personas Que se encontraban de visita en el lugar ¿Tú qué opinas? Gracias a ustedes Número 2 Para el puesto número 2 También nos topamos con uno de los metrajes Más vistos en las redes sociales Pues este Se trataría de un video Que fue transmitido a nivel nacional Por un noticiero Donde un televidente Le habría hecho llegar Un metraje muy aterrador En donde se puede observar A un ser humanoide En un techo de una vivienda Y que rápidamente Sale a esconderse Cuando nota Que lo estarían grabando Acá te dejaré el video Para que lo puedas analizar No, 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 no No, 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 no Número 1 Este es sin dudas uno de los videos más antiguos del internet, pues este data de sus inicios, por allá en el año 2008. En él podemos notar que se encuentra una criatura encerrada en una jaula. De este metraje muy poco se sabe, pero según los rumores dicen que habría sido extraído de la web profunda, donde podemos ver a una criatura alargada con un rostro de mujer. ¿Tú qué opinas? ¿Será real? Y tú, ¿qué crees? Espero tu opinión, acá abajo en la caja de los comentarios. Espero les haya gustado el video, si les gustó pongan su pulgar arriba y no olviden suscribirse, así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo video.